Música Aquí en las vistas bastante buenas del Burgo y de todo eso Música Ese castillo no se puede pasar dentro No, ese lo están restaurando Bueno, nosotros venimos de Gormaz ¿Habéis ahí? Allí, Gormaz Andamos hasta antes ¿Ese va ahí? No coño, allí no lo ves Allí ¿Se puede bajar todo ahí? Sí, se puede subir y pegar, nos fuimos Bueno, pues ya está Que venimos de Gormaz, que es aquello allá Aquello Bueno, vamos a hacer una última panada llegando a San Estrado de Gormaz, muy rápida Para que veáis la iglesia románica más antigua de Castilla La de San Miguel ¿Eh? Sí, la idea era tirar aquí el dron y acercarnos a Castilla Pero vamos, vamos con prisa ¿Vamos qué? Vais con prisa, ¿no? Yo con prisa... Vais con prisa Pues díselo a Arturo ¿Tú quieres tirar aquí el dron o pasamos? No, dice que no Va, pues pasamos Vea este Vea este Lo que haces mancha Entonces que lo que yo ha ganado lo puedes hacer tú como si tal cosa Son muchos años Y competiciones en la calle, llevo 4 racales Eh Bueno, en realidad son 3 Porque uno no la cabé Y no ha ganado porque no en plan, hombre Yo solamente iba por... Pues para hacerlo, por experiencia y tal Pues esto... Esto está lleno de pueblos así de este tipo Medievales... ¿Eh? El Castillo de Osma Sí, sí, pero bueno, Osma Es aquello Esto era Uxama Y se creó un burgo, un arasafuero, es un barrio Que es el pueblo de Osma Ya 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 No, no, aquí, en una vicinity a que de aquí a cien metros ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a dar una bajada, que te vea Ahora te voy adelante Bueno, esta gravilla de agua Tiene mucho peligro Y un riesgo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no No, no No, no No, no No ¡Oh, damn! ¡Oh, damn! ¡Sit! ¡Oh, damn! ¡Oh, damn!